Música Aunque normalmente se dice que un embarazo dura nueve meses, en realidad dura 40 semanas o 280 días, que se dividen en tres trimestres. La fecha de nacimiento se calcula a partir del primer día de tu última menstruación. En la práctica, se considera que estás embarazada antes de que se produzca la fecundación. Música Si quieres quedarte embarazada, debes pensar en cambiar tu estilo de vida y tu dieta. Debes empezar a tomar ácido fólico, también conocido como vitamina B9, todos los días. El ácido fólico no solo es importante para la división celular y el crecimiento de tu bebé, sino que también ayuda a prevenir los defectos de nacimiento. Música Para proteger a tu bebé, también es importante que evites tomar drogas y consumir alcohol o cigarrillos. Música El tabaquismo pasivo también puede perjudicar al bebé. Si quieres quedarte embarazada, también debes acudir a un ginecólogo y a un dentista. Tomar hierro es muy importante para que el embrión se desarrolle correctamente. Si tomas una medicación habitual, consulta con tu médico, matrona o farmacéutico para saber si puedes seguir tomándola durante el embarazo o si hay alguna alternativa. Música 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 Música